Esta será la última bola de la noche, no va más. La mete Díaz al área, buscaba a Guanchope, la sacaba Caruso. Miro el reloj, al reloj, al cronómetro le quedan 10 segundos finales. La última pelota, Huracán quiere empatar el centro de Romero Agamarra. Adentro Guanchope, gol, 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 gol. ¡Gooooool! 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 ¡Deboca! Hermite, Hermite lo hizo a los 45 minutos. ¡Ay, Treseguet, 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 Almeida! ¿Qué quisiste hacer con la salida de Mora y dejarlo a Treseguet en la cancha? ¡Treseguet! La pide Cachete, va Luna, en el camino Musi, se viene Franco, la tiene Luna, tocó para Cachete, solo para la derecha Galmarini, va la pelota para el pato Galmarini, lo quiere ganar Tigre, lo quiere ganar Tigre, la tiene Galmarini, mete el centro pasado, está... Goooooool! ¡Gooooool! 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 ¡Lo tigre viene! Allí vendrá el centro de la bruja Verte y Guzmán que sale y se quede al ganezazo ¡Gol! 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 Va ganando Boca 3 a 0 Y el cabezazo de Celso ¡Gol! 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 Te está contiente, te está contiente, te está contiente Ernesto, Ernesto, Ernesto y teclas farían. Con razón se hacía desear tanto para venir al fútbol argentino. Paul para jugarse, la juega de Paul, espera a Roger, se mete Racing para empatar el partido. La juega de Paul, viene, buscará el centro, la jugó al medio, le quedó a Romero. Romero que insiste, juega, levantó el centro ahí, cabezazo, entró, ¡Gol! ¡Gol! ¡En lucha! ¡Gol! Para Colón, va por el milagro, el sabalero. Advierten los hinchas de Colón, lo que está sucediendo. Se toma la cabeza, Ocela, señores, ya terminó el partido entre Atlético de Rafael y Arsenal. Por el empate que lo deposita en el desempate, frente a Rafael, vino al centro. Le acercamos a Champana, ahí está esa pelota. ¡Gol! 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 ¡Mario! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colón! ¡Gol de San! ¡Gol de San! ¡San! 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 ¡San Lorenzo! ¡San Lorenzo! ¡Sigriotli! 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 ¡El Puma, Sigriotli de cabeza! ¡Lo más difícil lo hace! ¡Lo más fácil lo erra! ¡Una maniobra inolvidable! Magnífica por la izquierda De Romanioli con zurda Estaba muerto Newells que le dije La cambia para Cuevas Gimnasia cerca del milagro Cuevas, Cuevas, Cuevas Cuevas está Gol Gol Le quiso poner el broche Le queda a Bonchope Está habilitado Lo gana Boca en el final Bonchope Viene siendo gol Gana Gol Es el gol del campeonato Ya lo firmo Ya lo aseguro Boca será el campeón Ha ganado al campeón Jara, Jara, Jara En el minuto 50 En el último suspiro Hasta Rossi salió corriendo A grasar a sus compañeros La carrera es de Peletieri Allí va el 5 Aquí está Peletieri Y gol 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 Ahora sí Vendrá la orden del juez Para que le pegue Se adelanta Maxi Rodríguez Aquí viene el centro Arquero se quedaba Atención Insiste Formica La pelota en el área Perdida Le va a quedar otra vez A Maxi Como viene le pega Gol 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 Se adelantará Lanzini Sale con la pelota Marcado Lo tenía libre A Cáceres para el otro lado Si la feina Sotelo Cuidado la feina Sotelo Señoras y señores Gol Gol Sosa Gol Gol Tranquilo Es Coco Uno de los gores del torneo Junto a Chigliotti Rossi quiere prenderse Le queda Maxi Mano mano va Maxi Gol 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 El campeonato Impresionante partido La tiene Romero Estamos por Telefe Se va el partido Romero juega por abajo Para que aguante Milito Giro Está de pata Y está Gol 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 El córner para Banfield Se prepara de Sousa Todos a buscar el empate Allá va el zurdazo de Sousa Gol 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 A buscarle a Leandro En la marca está Blenquio Itabel que la saca A completar Garate Que la pierde No puede Por ese lado Sevedo Le queda Rodríguez Rodríguez Gol 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 En el arco Bedoya Para el tiro libre Si acierta el arco Va a ser gol de Racing Lamentablemente Va Bedoya Pasó Le quedó para Esteves Para V La tiró Roto La barrera La pelota La corre roja Solo Cuevas Solo Cuevas Para la pelota Para Cuevas Acelo Por Dios Acelo Cuevas Acelo Cuevas Tiró Gol 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 34 minutos 30 de este segundo tiempo Palermo Palermo Gol Cantalo 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 Gol de boca Gol 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 Belgrano se juega la última Para empatarlo Pierre Barrio la mete de una al área Va todo Belgrano La pelota que vino para Furse El rechazo al medio Rigoni Que golazo Gol 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 Copetti Copetti Cantalo 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 Señores Sobre la honra De este clásico Polémico Gol De gimnasia Gol Gol Del Lobo Gol La Fabri lo toma Berizzo Viene también Cedré Guerrero Gol 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 El lateral va a ser la gata Fernández Que final Gimnasia está ganando Los dos terminando el partido Con 10 Mira meca Angelerio Balón sobre el área Pasó la pelota Sánchez Presto Está Gol 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 Clásico de Avellaneda El Cebolla jugando ahora Metiendo Para Benítez Benítez para El Cebolla va El Cebolla Le queda Lucero Gol Gol Viva el fútbol Viva el rojo Con 9 Le restan 2 minutos Ahora Gara Independiente Por 2 a 1 Lucero El autor del gol Pega en la cola Delías Gómez No pasó nada Llega hasta el fondo Abiel Mete Osorio Centro para abajo Gol Gol Abiel Gol 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 Llega hasta el fondo